MOLTI MARI Y EL FIUME ATRAVERSERÓ DENTRO LA TUA TERRA MI RITROVERÁS Esta noche se llama Dutte Vlogger, está en el fogón de la Toscana de Villadecán y estamos con José, que aunque tenga este nombre tan español, en realidad tiene una experiencia, pero... 20 años, 20 años haciendo pizza. Venga, es italiano a todos mis causas. ¿Qué pizza nos preparas esta noche para el concurso? Os voy a preparar la pizza El Fogón de la Toscana, que es una pizza creada por mí hace muchos años, una pizza que le tengo mucho cariño y bueno, es una pizza que es la más famosa que tenemos aquí en el restaurante, a todo el mundo le gusta y es una pizza muy rica, con muchos contrastes de sabores, dulce y salado, es una pizza muy buena, muy buena. Y la cocción está hecha con fuego de leña, con fuego de leña. Está detrás de nosotros con mucho calor. Es una pizza hecha con pesto de nueces, con mozzarella de búfala, mozzarella de flor de latte, bacon, rúcula, láminas de parmesano y tomate seco. ¡Madre mía! Está muy buena. Y un poquito de vinagre moderna. ¿Vale? Ahí nos acabamos la pizza. Y ahora lo vamos a grabar todo porque queremos verlo. Lo grabamos y lo probamos. Y ya está, una virgulina. ¿Vale? 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 ¡Gracias!